vamos a conversar con don félix burdón aquí en el sector arus de juana díaz y usted fue el único en la comunidad que se quedó a pesar de que había que salir no en la comunidad en esta calle en la calle pero pues estamos sobreviviendo la situación como yo ahorita veo algunas gallinas que sobrevivieron podía volar el vuelo cortado veo un palo de mango allá atrás que cayó ese sí lo sacó del tronco del palo aún está ahí porque no puedo no tengo la herramienta para y hasta dónde subió el agua si usted se quedó aquí como cómo ocurrió eso y pasó por encima de esta vez por encima de aquí dos veces por qué hizo dos crecientes ese día y adentro subió 25 pulgadas y usted dónde se apertrecho donde se cuareció y si tienen que moverse porque son inundables y si tienen que moverse porque son inundables a pesar de que lo perdió casi todo adentro estamos viviendo aquí toda la vida y conocemos bien el sistema y usted se queda y cómo va a ser la vida después del huracán maría ahora bueno ahí vamos poco a poco día a día y que el señor nos siga proveyendo verdad que hay fe se cree mucho en dios y sé que no vamos a responder al favor de dios verdad